Quiemu ve kibbelu a Yehudim Cumplieron y aceptaron los Yehudim Esta frase es posiblemente una de las más importantes de la Megillah Expliquen los Mefarshim Que en ese momento los Yehudim aceptaron con alegría la Torah oral Lo que ya habían aceptado en Har Sinai, el famoso Naseb Nishma Cuentan que en una ocasión El Rabino Badia Yosef Zechel Sadiq Libraha Recibió la visita de una pareja Que tenían 20 años tratando de concebir y no lo lograban Le pidieron en lágrimas que por favor les dé una verajá Para poder formar una familia El Rabino le dio la verajá que pidieron Y antes de irse le dijo a uno de sus ayudantes Tráiganme un papel y una pluma El Rabino recibió el papel y escribió una carta que guardó en un sobre Le dijo a esta pareja Por favor no abran el sobre hasta el día del día Sorprendido y agradecido La pareja hizo lo que el Rabino les pidió Pasaron un par de días Y se enteraron que Badia Yosef Zechel Estaban esperando un bebé Más adelante se dieron cuenta que no era uno Sino tres Luego de los meses llegó el momento Y nacieron tres saludables babos Llegó el momento de la Milá Y con mucha emoción decidieron que era el momento de abrir el sobre En el sobre decía Aprendemos de aquí el valor y la fuerza que tiene la verajá de un saddíg En la Milá también hubo un gran saddíg El famoso Mordejai Yehudí Mordejai era ni más ni menos que el miembro de la famosa Sanhedrin El rezo y la influencia de Mordejai Yehudí fue lo que logró cambiar el decreto de Jamás Cuando Mordejai le ordenó a los Yehudí Que hagan un ayuno de tres días Para revertir el decreto Ellos supieron que eso es lo que iba a resolver las cosas Y así fue Al ver los milagros que sucedieron en la Milá Luego del rezo y del ayuno de Mordejai Yehudí Y de Esther Amalcá Aprendieron los Yehudí a valorar y entender La fuerza que tienen los saddikín Y la fuerza de la Torah oral que ellos transmiten Esta vez los Yehudí No solamente aceptaron la Torah Como en su momento en Naseh Mishmah Sino que lo hicieron con alegría Esta alegría es tan importante Que año tras año la seguimos renovando Y la fiesta de Purim Y la seduda de Purim Tiene tanto valor como la nihilá de Yomaki Purim De Esrat Hashem Que siempre sepamos apreciar la Torah oral Y los saddikín que la transmiten Sepamos que ellos solamente son los que saben Que es lo mejor para nosotros Ellos saben guiarnos generación tras generación De esta manera Podremos siempre cumplir con la Torah Con mucha alegría Y de la misma manera Siempre podamos festejar Purim Con mucho más alegría Purim Sameach a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!